Según el analista político Eliseo Núñez, el gobierno trató de recolectar impuestos invitando a actividades recreativas a la población durante la Semana Santa, pese a los casos de COVID-19 registrados en el país. El gobierno trató de conseguir una recaudación de impuestos a través de mandar a la gente a las playas. Es significativo que el gobierno haya dicho al BID que va a tener 32 mil contagiados para pedirle financiamiento y al otro lado manda a la gente a las playas para recaudar fiscalmente. Es decir, al régimen lo único que le interesa es el dinero, el dinero del BID, que al final es dinero que van a pagar los nicaragüenses y el dinero de los impuestos que recaude por mandar a los nicaragüenses a contagiar. Pero los nicaragüenses demostraron que están sabidos de que el gobierno quiere mandar a contagiar. Y además de eso, se demostró que los nicaragüenses no aceptan el liderazgo del régimen en este momento. Núñez agrega que el Estado debe orientar a aislamiento social para evitar la propagación del virus. El gobierno tiene que llamar a la cuarentena, no hay otra opción. Entonces, mientras no llame a una cuarentena oficial, nosotros vamos a seguir en el riesgo de contaminar. Y eso tiene que venir con apoyo gubernamental. Es decir, tiene que haber un plan de soporte a las empresas, un plan de soporte a los trabajadores independientes, un plan de soporte a los trabajadores informales y un plan de soporte económico a la gente más vulnerable y pobre del país. La cuarentena tiene que ser un llamado del gobierno. La cuarentena autoconvocada tiene el problema de que la gente informal, en el sector informal, no puede sostenerse posible. Noticias 12, Anduriña Ortiz.